bienvenidos después de un ratito a una nueva serie vamos a ver chan en echos y de nuevo está gratis alguien para todo lo que en teoría sólo este juego está en alemán por ahí entre los comentarios y demás vi que había un parche en español eso después de un poquito estilo final fantasy así era jrpg no me acuerdo exactamente la categoría pero vamos a ver qué tal y vamos a ir tirando voy a tratar de aprovechar estas vacaciones para grabar algo más pero ya hay dos fechas muy establecidas que el 18 de abril el poquito de silence y el 28 nuestra contra país son cierta es hora de levantarse bien mira qué bonita y brillar son todavía muy pronto vamos viste rápido tus amigos pueden llegar en cualquiera como tanto o no super y rojo el punto de la cuerpo la costa ya está a la vista así que de la costa ya está a la vista así que deja de dormir costa y ya estoy pronto se pondrá salvaje así que levanta el culo que ama he dicho que despiertes es un sueño a otra cosa esto de comentar que como es una traducción por fans igual y hay detallitos todo no si la costa efectivamente ahorita estamos volando puedes creerlo estamos en una misión suicida y él está durmiendo la siesta no en realidad no he dormido en días debido a esta misión yo solo no me importa muchacho levante y mueve tu lamentable trasero trasero hacia el capitán en el puente parecía un delfino un lagarto eso habla con el comandante del puente un aperitivo dinero voy a quedarme en el esterni en el esterni porque soy enfermo quería unirme la batalla pero kilian me disodio un furro esa misión es un suicidio total se supone que debemos romper las líneas enemigas como vanguardia tengo miedo glenn y si me superan el número en el campo de batalla sería un cobarde si hubiera lo harías? espero no ver nunca en esa situación estás pálido glenn un chico con talento no debería estar siempre tan preocupado si muero mi familia en valeria recibirá el dinero lo esperan con impaciencia por el dinero por supuesto no por mi muerte ahí de todo parece pero si es glenn emocionado ¿no? quizás un poco tranquilos tú mantén despejado el cielo sobre nuestras cabezas y nosotros nos pareamos de los enemigos en tierra somos un equipo juntos nadie tiene una oportunidad contra la banda de toro de hierro tienes razón la suerte nos acompaña desde hace años mientras tengas este amuleto de la suerte aquí uy se te cayó está rota no te preocupes por eso no es un mal presagio ni nada por el estilo solo porque nuestro nombre fue arrastrado por el fan o por esos miserables babuinos de amande ahora tenemos que emprender esta misión suicidia si sobrevivimos a esto nos vengaremos de ello hola las armaduras ¿estás un perro? las armaduras celestes están en perfectas condiciones asegúrate que sigan así glenn mira esos bebés glenn no son geniales es dinamita la he estado guardada pero no dicen como esta no son peligrosos es peligroso solo para el enemigo conozco estas cosas saldrán bien está bien está bien no olviden lo dejaré aquí estamos tomando las decisiones que no me no sé estamos tomando nuestras decisiones que nuestro capitán es un león burros oh dios todos los hombres en posiciones de combate esta vanguardia no se unirá no se unirá no se hundirá ni lo sea no ah glenn nuestro as del pilotaje por fin lo siento demasiado tarde para disculpas pronto llegaremos a la costa glenn, killian tomen las armaduras celestes y vayan adelante o seguiremos si señor nuestro objetivo es la piedra opus alimenta los cañones de éter con energía aplastaremos estas cosas y despejaremos el camino para la retaguardia entendido si señor jajajaja nuestro cliente no cree que sobrevivamos a esto atraídos por la promesa de verter oro alrededor de nuestras familias tras nuestra muerte aceptamos el trabajo de todos modos pero les demostraremos que podemos sobrevivir no dejaremos que nuestras familias gasten nuestra paga solas verdad a la banda del toro de hierro de toro de hierro toro de hierro a la banda del toro de hierro de hierro que tan pronto sus cañones no deberían alcanzarnos todavía malditos tai 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 tariniens y su maldita tecnología andando ¿estás listo compañero? creo que sí ok dime killian crees que podemos tener éxito ¿de qué estás hablando? claro que podemos ¿te estás poniendo nervioso? no quiero eh no quiero decir tal vez un poco no te os preocupéis vamos a entrar romper la piedra opus y salir la retaguardia se encargará del resto si suena fácil normalmente tendríamos que trabajar 3 años por tanto dinero ¿qué vas a hacer con todo eso? no estoy seguro tengo un deseo pero probablemente el dinero no sea suficiente vamos dímelo siempre quise tener mi propia armadura celeste qué bonito qué harías con ella seguro que no es simplemente para pasear pasear en un buen día ¿verdad? no sé probablemente haría lo mismo que antes después de todo las armaduras celestes existen para la batalla aunque podría aclinarle y trabajar por cierto está bien la ISI a trabajar en ellas con mi cuenta no había la cámara quería ver si sabe no podría estar en cualquier parte del mundo y sin embargo eliges el campo de batalla no hay nada más en mi vida desde que me rescataste esta banda de mercenarios todo lo que tengo tú sin embargo tienes una familia y una casa ¿qué harías con todo ese dinero? sabes que no estoy aquí por el dinero yo también elegiría el campo de batalla aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar mi sueño ah parece que tenemos que aguantarnos un poco más sí sobrevivimos a esto que puede salir mal con nuestro as del pilotaje ¿verdad? ¿qué coño es eso? muy bien ustedes dos basta de charla romántica ¿están listos para irse? que Dios te acompañe y Belén está bien lo que para el combate ver dónde ponerlo acá a la madre está muy bonito el dibujo eh cuidado Glenn el enemigo está enviando sus propias armaduras celestes ¿qué tal una demostración de tus habilidades Glenn? apuesta que puedes derribarlos tú solo ¿qué? eh uy tardé en cambiarse las batallas son por turnos tú y tus enemigos elegís acciones por turnos el orden de cada turno se muestra en la esquina superior derecha la vida restante el PS restante representa tu salud si llega a ser el personaje queda incapacitado los puntos técnicos son un recurso que se utiliza para eh las habilidades de los PS y PT se restauran por completo después de no me gusta pero bueno después de cada batalla el icono que aparece junto a una habilidad indica el tipo de habilidad al derrotar a los enemigos en la batalla tendrás acceso a diferentes botines botín que se puede vender por dinero para desbloquear nuevos tratos materiales que pueden utilizar para mejorar las armas puntos de habilidad utilizados para mejorar las habilidades al derrotar a un amigo verás un botín inmediatamente pero no lo recibirás hasta que se vuelva a batalla hola ataque habilidad o ah ah armadura ser es de estar inégan tiene fuerza y debilidad tan viento no se le puede robar y no tiene que machtedero ah 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 Vamos a probar ataque normal. 5 de SPA. Ah, no son un reto para nuestro piloto AS. No deberíamos hacerte el tonto, Killian. Pues bien, prepárate. Aquí viene un nuevo retador. Vamos a probarlo en veneno. Tengo objetos. Sí, la canta para nada ahí. Eso es, Glenn. Ahora por la piedra, Opus. Vaya, cuidado con sus cañones. Le dieron... ¡Maldita sea! ¡Killian! Ah, bueno. ¿Te encuentras bien? Claro que no. Los armaduras celestes eran nuestra mejor oportunidad para llegar a la piedra Opus. Mientras tengamos piedras para andar y brazos para empuñar una espada, no nos rendiremos. Y es hora de que conozcas el campo de batalla fuera de tu armadura celeste. Ya has tenido suficiente entrenamiento. Pero aquí en tierra me sigues... Pero aquí en tierra me sigues. Si, vamos a luchar nuestro camino a la piedra Opus a pie. Una vez que las piedras se rompen, podemos esperar a la retaguardia. Ignora el campo de batalla, Glenn. Vamos por aquí. ¡Sube! 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 Ah, mira, ahí se le ve la vida La barra, es la barra roja, pero no tiene números, nada más se ve como... Dos SP ganados. Despeditivo. Mano mía, cura. Uy, le dieron dos turnos. No. 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 Siempre es bueno ir por el lugar que no es ¿Están vivos? También pueden estar bien Si después de ser arrojados del Sternenrit Encontré esta Me encontré entre las líneas enemigas Seguí tu consejo y vive el enemigo Gracias a eso estoy vivo Cuando recupere la combustora volver a reunirme con ustedes Toma y lleva esto Ok Mira las decisiones No es la gran cosa Pero las decisiones que tomamos nos están ayudando Cuidado Glenn Estuvo cerca Oh vaya Más de ellos prepárense No podemos contratar tantos Hay demasiados Necesitas ayuda Comandante Mostremos el poder del equipo más poderoso El toro de hierro La barra de sobremarcha es el núcleo del sistema de batalla La barra tiene tres áreas Amarilla Verde Y roja Que representan el estado del grupo El cursor muestra la posición actual en esta barra Casi todas las acciones mueven el cursor hacia la derecha El cursor pequeño muestra hacia donde saltarán el cursor al elegir una acción Al llegar a la zona verde El grupo se ha calentado y está en perfecta sinergia A esto se le llama sobremarcha En sobremarcha el grupo recibe menos daño Inflige más daño Y lo que es más importante Solo necesita gastar la mitad de PT en las habilidades Intenta mantener siempre la sobremarcha Eventualmente el grupo llegará a la zona roja y se sobrecalentará Esto permite que el enemigo te inflija daño masivo Para permanecer en sobremarcha el cursor debe retroceder hacia la izquierda Esto se puede hacer con las siguientes acciones Formas de bajar la barra de sobremarcha Mientras sea sobremarcha y sobrecalentamiento Aparecerá un icono en un recuadro El recuadro de la izquierda de la barra Este icono representa un tipo de habilidad El número que aparece junto a él muestra cuántos turnos tiene el grupo Antes de que cambie el tipo de habilidad Usar una habilidad correspondiente hará que el cursor salte a la izquierda Por un gran margen Las habilidades del tipo correspondiente también son marcadas en amarillo Cambio de personaje en batalla Y usa la acción de defender Utiliza un ultramodinito, más detalles La sección desmueve la posición del grupo de la barra de sobremarcha Intenta alcanzar y permanecer en la zona verde Efectos de sobremarcha Aumenta el daño infligido Se reduce el daño de... Efectos de sobrecalentamiento de sonda Aumenta el daño recibido Utiliza diferentes opciones para que el cursor salte a la izquierda Ok Ok, a ver Ok, voy a mover un poquito la cámara De hecho, inclusive la puedo hacer... Creo que la voy a hacer un pelín más pequeña La ponemos ahí Entonces Si yo Se está con normal a su segundo Un ataque mágico de agua que inflige a todos Que son de agua Rafa de fuego Un ataque de vida Palabras motivadoras Aumenta la defensa y la mente Durante cuatro segundos de todos Ok, estamos en sobremarcha, ¿no? Casi duplica daño ofta Otra Perdida Trabajo D ¡Suscríbete! Con la presión de agua, lo matan, no sé. Eh... Ok, es interesante. y ahorita grabando el primer vídeo de china y cruz el mod siempre se volvió el mouse así que vives apenas tanto las armaduras celestes eran nuestros tontos las armaduras celestes era nuestra mayor esperanza para acabar con todo esto rápidamente no teníamos ninguna posibilidad te llaman más del pilotaje y ni siquiera puedes cállense los dos guarda tus esfuerzos la piedra está cerca luchamos contra el enemigo los enemigos restantes a pie de la otra vez la armadura celeste esto es malo no hay más remedio que luchar ahora no podemos contra eso no se preocupe comandante a chicos nos encargaremos de ello ve y destruye la piedra mantente vivo me oyes por supuesto no sé y te va a dejarlo le entonces el enemigo alcanzado la piedra lo siento mi lord pero las bajas fueron ahora me los detalles todo va segundo previsto es hora del acto final la piedra opus una vez destruida los cañones de éter se quedan sin combustible a la otra de esas un asalto termina aquí demonios y esa armadura celeste de nuevo significa nosotros están ahora recuerdos armadura celeste es de ese es wii 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 un famoso top el sol ver no sé qué puta madre recordamos que esta cosa en alemán y también sé de vosotros banda del toro y hierro qué locura se ha ocurrido para aceptar semejante misión con que te con que te atrajo gravos con oro que no poseen las cuenta de lo de a lo que te enfrentas tenemos que pasar pasarlo entonces romperemos la piedra no si antes a os aplasto el cráneo idiotas vamos a envenenar lo primero vamos a romper la defensa y vamos a subir la defensa ahora puedo curarme y estamos aguantando la presión de agua y vamos a subir la defensa y rafa de fuego no no quiero rafa de fuego ataque normal tajo cruzado muy crítico y mano amiga y vamos a tratar de mantenernos con bien postura defensiva y vuelvo a tortura ok ahora si rafa de fuego para bajar el contador y aquí con veneno estamos vamos a seguir con el golpe venenoso ampliado como tiene el veneno pero no tiene la ruptura no tiene la ruptura podemos hacer ni siquiera he visto a su vida estoy tratando de mantenerme vivo tengo un problema necesito que cambie eso volvió a hacer veneno tengo un problema el de este no tiene veneno nos vamos a ir a a la carga no tenemos es que no cambio yo regresamos a sobre marcha ok vamos a hacer palabras motivadoras para ir bajando la sobre marcha ok lo aguantamos le rompemos la defensa y ya no nos quedan pts mano amiga a él nos va a dar chance de usar mano amiga así que ok ok yo voy con todo y si no bajo con la mano amiga así jodido pero pero no es que no hay mucho más supongo mano amiga y bajamos mano amiga para agua ok un ataque normal para que con la ruptura de armadura bajemos de sobrecarga ok una prisión de agua para bajar ya no tenemos mano amiga ya no tenemos nada supongo que tenemos que perder porque le hemos pegado lo que no está escrito y un poquito más oh 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 lo hicimos ahora ah por la piedra opus no ah bueno comandante kirian piedra opus que te han dicho glenn aplástalo para chico esa no es la piedra opus no está alimentando nada no la escuches váyanse tontos el grimorio que que es esta luz nadie ha visto la cara bien del protaxi tiene cara de piel alala si algo algo no muy bueno acaba de pasar que es la un chico no que es la地方 que es la luz China en el cruz Es como un orgulloso O es ecos como tal Una ciudad, yo diría que medio continente Pero Balandis, un continente con una orgullosa historia de más de 3.000 años Antaño fue el hogar de la ciudad mágica de Nisha El centro de las enseñanzas mágicas Pero desde su caída, Balandis ha sido consumida por la gata Durante seis generaciones, tres reinos han luchado por el dominio En el norte, el reino de la lluvia eterna, Tarin El mayor puerto de todo Balandis Farnsport y su reino Encalla en el sur Por último En el este, la orgullosa nación de Gravos Ok Nosotros éramos de Gravos y estábamos peleando Con el mundo En 806 de la séptima era Tarin conquistó Gravos Ah Pocos días después Durante un intento de reconquista El territorio perdido Se produjo el mayor accidente de la guerra Una potente explosión Envolvió la parte oriental del continente Decenas de miles de personas murieron Echos encadenados Eso es lo primero que me vino a la mente Pero no se está diciendo si es exactamente eso ¿Quién sabe? El arma que podía causar tal destrucción Seguía siendo desconocida Como ninguno de los tres reinos Admitió poseer tal arma El miedo llevó finalmente a los gobernantes Que formaron un tratado de paz Eso flujo lo puso fin a la guerra Después de 156 años En el año Pasó un año En el año 807 Un año después de la firma del tratado Se celebró una fiesta En Pharnsport Para conmemorar el aniversario Ahí está Rob No me equivoqué Míralo tú mismo Qué bonito Pharnsport Sentado justo en el árbol Cerca de la ruta de Lady Parnella Lo veo Pero tal vez solo quiere que Ver bien el desfile No necesitaría una espada para eso Además están prohibidas Durante los festivales Festividades Está seguro que es una espada Apenas puedo reconocerlo Rob Como miembros De ejemplares De la guardia urbana Es nuestra tarea más urgente Perseguirlo Pero se supone Que hoy debemos vigilar El castillo princesa Oh Dios Su verdadera identidad Esa princesa Celestia Valkiria De Tarin Hermana del príncipe Frederic Poco antes del final De la guerra Uyó del castillo Para conocer mejor el mundo Así como las luchas Preocupaciones Esperanzas de su pueblo Con el fin de convertirse En una mejor princesa Para ellos Tras una cadena De acontecimientos Acabó como guardia De la guardia urbana Del reino enemigo De Tair Tarin Rob No me llames Junto a Lene Cuando se enteró De que ella planeaba Huir del castillo Desistiene acompañar De su bienestar Es su máxima prioridad Es un milagro Que aún no se hayan descubierto Si alguien aquí Descubre quién soy De todos modos Démonos prisa Hacia la puerta Oeste Quiero decir Vamos a ¿Deprisa? Démonos prisa Hacia la puerta Oeste Tras derrotar Esquielos O completar Tareas especiales El grupo Tendrá fragmentos De Grimoria Poseer un gran Mío Fragmento de Grimoria Similar a subir de nivel Puedes usarlo Para fortalecer Tantos personajes Si consigues Una esquierla De Grimoria Todos los miembros Del grupo Podrán utilizarla En el menú Aprender habilidades Se puede aprender Tres tipos de habilidades Habilidades de acción Se pueden usar En batalla Y lanzar a PT Habilidades pasivas Se activan Automáticamente En batalla Y aumenta Estadísticas Aumentan una sola Estadística Mientras que Las mejores estadísticas Añaden automáticamente Los tributos De tu personaje Y están Permanentemente activas Las habilidades de acción Y pasivas Necesitan ser equipadas Eso se puede hacer En el menú Establecer habilidades Puedes usar Puntos de habilidad En el menú Esp En el menú Establecer habilidades Para subir de nivel Tus habilidades de acción Poder Y pasivas Al derrotar enemigos Puedes recibir SP Cada habilidad Que un personaje Un personaje Tenga equipada Ganará SP Además Cada personaje Acumulará SP Que se pone En su propia Reserva privada Se puede distribuir Libremente En cualquier habilidad Disponiendo Para ese personaje Esta madre Es lo topo a través A la persona Armada ¿Cómo abro el nivel? Eh También Persona Estable Bien La formación Lenny Robb Se esfuerza Al máximo Comandé La paz La ciudad En su ciudad Disparo Venido Disparo Tenemos fuego Agua Roca Viento Maldición Y luz Habilar Adelapate Oh Fomento Lanza Armas Con punta Y lanza De metal Tiene ranuras Para cristales Hay accesorio Y emblema De clase Mira ahorita Si hay Gracias Arco de madera Aquí Aprender habilidades Habilidades de acción Habilidades pasivas Y estadísticas Tienen una estrellita Para aprender Ok Un pleno 10% Más daño Contra este tipo De monstruos Contra qué tipo De monstruos Voladores Supongos Aumenta El PT Punto de habilidad Aumenta La residencia Contra este elemento Viento Los enemigos Tarda un turno Más en aplicar Esta violencia Por primera vez Añade 5 puntos Técnicos A tu personaje Juntos Técnicos A puntos A abrir Todo ataque Pide Si Si quiero Aprender esto Ok Tenía una estrellita Ella obtiene Magia Agua Limpiar Eliminar Mejorando El objetivo Y eso también Tiene una estrellita Pandemia Propagra El veneno Tox Disparo potente Trampa De explosión Les implica 2.5 De daño Físico A un enemigo Que ataque Al objetivo Ok Con Tarkura De la agilidad De la agilidad De 15% Es que no es Este yo creo Que la agilidad Sí Alguien Lo otro No lo puedo Aprender Y podemos Poner habilidad Darle puntos A la responsabilidad Hay habilidad De clase Las pasivas No las Ah no Estas son de estadísticas Claro Las pasivas No tengo ninguna Pasiva En que ambios Si le doy Por ejemplo Este Que tiene una pasiva Tiene lo de Contar 30 probabilidades De contrarrestar Un ataque físico En un solo objetivo Curando una valencia Y la troya Cuando sube de nivel Tiene 40% Y 50% Eso sube 15, 17 y 20 No tengo puntos No, no tengo puntos Yo se fe Ok Armaduras celestes Vamos a tener Megasource Ok, ok, ok Los aperitivos Alas de ángel Revío Un personaje Y dulce El rosado Algunos petes Vida Mistales Armas Pero ¿Por qué la tiene Equipada Glenn? Ah Coño La madre otra vez Se nos pasó Gracias De izquierda Está bien Si la cambia Están chas De secos Gran espada La tiene Equipamento Mira esto Mira esto Nos está spoileando Un poquito Diario Misiones El alfa y el omega El rey La guardia urbana Estamos igual Desearia Nada Tutoriales Conceptos básicos Sobremarcha Conversión Los que hemos Ultramovimientos Todavía no sabemos Que son los intramovimientos Esto si sabramos Ultramovimientos Durante la batalla La barra Ultramovimientos Se llenará Rápido Lentamente Una vez llena Uno de tus personajes Realizar un ultramovimiento Pulsando La barra Ultramovimientos Se llena automáticamente El comienzo De una batalla Contra un jefe Ciertos efectos y habilidades Pueden aplicar Los siguientes efectos De estado Pesado Seco Aceite O húmedo Pesado Seco Aceite O húmedo Si un enemigo Miembro del grupo Es golpeado Con un ataque elemental Mientras aplica El efecto De estado Correspondente Se implicará Daño extra A los pesados Se despega con tierra A los secos Con agua A los de aceite Con fuego Y a los de húmedo Con viento Ok 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 Creo que tenemos Todo sistema Guardar Guardar Vamos a guardar Y llevamos 40 minutos Y creo que podemos avanzar Un poquito más Para hacer videítos De una hora Como Como lo estamos haciendo Acostumbradamente Y vamos tirando Así que Vamos a afuera Yo bajo por ahí Vamos a dar vueltas Ya saben De A manera De ir investigando La ciudad Y todo No puedo entrar A las casas Y si Estoy ahorrado Estoy ahorrado Pasteles Para vender A la gente Quieres saber Los ingredientes Secretos Es madera No me crees El whisky También no tiene El sabor De los barriles De madera Y no hay que olvidar El queso Crescón Prensado En madera Lo utilizo Como harina Para estos pasteles ¿Madera? Para pasteles? El fondo es bonito Las casas Tienen una flecha Estas son las que podemos acceder Ustedes no estaban En el En el barco Están igualitas Y esta maldita ¿Pasa algo? O sea, ustedes dos Ah, estoy tan decepcionado Por esta vista ¿Todo esto está tan mal? ¿A qué te refieres? Seis generaciones Eso es lo que duró Esta guerra Tengo 72 años E incluso mi bisabuela Nació durante la guerra Este país solo conoce El odio y el dolor Desde hace mucho tiempo Pero sin embargo Mira que olvidariza Es esta gente Vitorean a los asesinos De sus compatriotas Sí, el perdón Es el precio De su Es el precio De su sueño De paz Parecen dispuestos A pagarlo La gente ha pagado Más por sus sueños Después de todo Lo que ha pasado Durante la guerra El perdón No es un precio Barato Lene Pero esto podría ser Algo que solo nosotros Los ancianos Podemos entender Lo siento Ignora las divasiones Ignora las divasiones De un anciano Lene Si no es el mejor Piloto De toda Scania Es la primera vez Que te veo Con un uniforme Elegante ¿Por qué Todos los que tienen Son pilotos De los Mundo Y todo Tienen caras Terrible ¿Verdad? Lene Nuestro Nuestro hijo Nació esta mañana Es una niña La niña más hermosa Del mundo Debe ser Una Odisea Es maravilloso ¿Cómo está Gabriela? Ah bueno Excelente Solo gracias a ti Ambos están bien Si no Si no Nos hubieras traído La medicina Con mucho gusto Les doy las gracias A mi abuela Ella sabía mucho De mi carnet De haber sido el destino Su nombre es Terelia Es una antigua palabra Vakian Para la paz Mi primera hija Nació durante la guerra Pero Terelia Tiene la oportunidad De vivir una época De paz Los horrores De la guerra Seguirán siendo Desconocidos Para ella Y haré todo Lo posible Para que siga Siendo así Vila Recuerda Salvaste la vida De mi hija Estaré siempre En deuda contigo Ahí estás Row Lady Elenia ¿Quiere conocer A nuestro piloto Más famoso? Sígame Lady Elenia Quiere conocer Bueno Obligaciones Si beneficia A la paz Incluso haré De showman Hasta entonces Uy ¿Qué es eso? Por algo Fansport Se llama Ciudad Danzante Viva nuestra libertad Desconocen sus motivos Pero algunas personas Planean un motín Y oyen la puerta De este ¿Este qué? Palacio Oye Nosotros Supone que nos encargamos De vigilar ¿No? Nos acaban de informar De un motín ¿Puedo hablar con el perrumo? Mucho diferente La música No, ¿verdad? Ah, sí Ese es el ritmo Los taxis Son una forma práctica De ir al punto A Al punto B Al fin y al cabo Fansport Es enorme Ah, no sé Para dónde tengo que ir Es un poquito grande Amigo mío Estos son los taxis ¿No? A ver Voy a ir por aquí abajo Deberíamos escoger El taxi Es más rápido Ok Vaya ¿Te pillaste o que hago algo así? ¿Quieres dejar la ciudad? No Ni siquiera había ¿Quién le dijo? La radio No lo he hecho Oh, ¿what? Eh ¿Derecha o izquierda? No hay razón Para volver a Fansport Ok ¡Ah! ¡Un cochinito! ¡A la madre con el cochinito! Eh Disparo potente Todo me recuerda a Locre Ah, es verdad Es débil al fuego Se le puede robar Tiene un cochinito Tiene un cochinito De vida Eh Para ser el primer Picho De la salida De la ciudad Tiene un cochinito Y medio De vida Y al final Y ganamos un SP Ahora Todos ganamos un SP O sea Que me da curiosidad Si Estamos 200 No, olvídalo Ok, ya entendí Al farmeíto ¿Qué es eso? ¿Cuánto llevamos de grabación? Grande ¡No sale mal! El primo De color negro Del diente del león Ah Ok, ok Es una flor Es bonito el juego Mirad Ahí Un batido Toda la pinta De que es un batido Esa es la persona Que vi antes En efecto Lleva un arma Sigámosle Te voy a amar Hay mucha gente aquí Te les puedo vender Unas dos cosas Comprar Aperitivos Dulces Panaceas Figuera Sueño Veneno Silencio Parálisis Y revivir No tienes nada más Yo tengo Mil dineros No quiero nada Ah, hombre No puedo ver El convoy De Lady Parnela Desde aquí Ojalá fuera más joven Para poder escalar Este alcantilado Y verlo A lo mejor Está diciendo prácticamente Puedes ir por acá Cuidado con los duendes Oh, Dios Si los cerdos Ya eran un problema No sé, ¿no? ¡Una mosca Con guantes! Debilidad al viento Debilidad al viento Maniobra de pasión física Ay, no había visto Lo del ultramovimiento Ok, vamos a aprovechar Que estamos haciendo Toma Ultramovimiento Lluvia elemental suprema Implica mucho daño mágico No elemental A todos los enemigos Estamos un poquito Fuertes Vamos para que Es el principio del juego Tú no sé Tú me entiendes Ay, un sapo Tal vez no Debería haber venido Por aquí Oh O tal vez Más aperitivos Los enemigos Respaunean ¿Aquí? No A la verdad Un poco difícil Ver con que se puede Interactuar Y con que no 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 ¿Qué tal ¡Coño! Qué bueno, eh. De acuerdo que por aquí es por donde tengo que ir, ¿no? Sí, a la persona armada. No, aquí... Igual no hay nada. No, parece que hay otra cueva. Oh, aquí puedo subir. Medallón. Puede ser equipamiento. Medallón. Magia. ¡Oh! ¡Mierda! Regresa al principio. Bueno, igual quería ver qué había aquí abajo antes. Hilo de seda. Lleven cofre. Más aperitivos. Uy, está muy bonito el mapeado como para ir explorando e ir dando vueltas a los... ¿Por qué me díaz, señor? ¡Multín extra! ¡Multín extra! ¡Multín extra! ¡Multín extra! Hueso de crecimiento, Ashes No me había dado cuenta Pero si es peligroso pelea contra varios Veo números pequeños Que me están quitando Pero realmente me están quitando bastante Perfecto, está fallado todo Tiene la evasión física Tiene la evasión física No voy a decir nada Solo tenía ataques físicos Supongo que es normal que fallara la mayoría De todas maneras gente Ahí es la cueva tal vez a la que tengo que ir Me voy a dar una vuelta para volver a explorar Por el agua y por el estilo Para saber si hay algunas cosas O algunos lugares a donde pueda ir Y ya lo voy viendo Entonces esto de... Yo creo que... Yo creo que lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Espero que se les haya gustado muy bien Seguramente... No creo que vaya a grabar de seguido Pero voy a seguir jugando el juego Ya un poquito aparte Seguramente Y ya iremos viendo Así que sin más gente Voy a dejarlo por aquí Ese primer episodio Espero que les haya gustado Espero que se les haya gustado muy 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 bien Ya saben que yo fui BNK Puyol Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!